Vamos a ver lo que son los términos semejantes Dos términos algebraicos son semejantes cuando tienen las mismas literales y los mismos exponentes Lo único que puede variar son los coeficientes Por ejemplo, 7-7x² es semejante a 10x² ¿Por qué? Porque tienen las mismas literales, es decir, las mismas letras Que en este caso es nada más la x Con los mismos exponentes, o sea, este 2, el cuadrado Lo que es el coeficiente, es decir, este número de aquí, ese no importa Ese puede ser diferente Este 7 y este 10 son evidentemente diferentes Lo único que importa son, repito, las literales, o sea, las letras Y el exponente, este número chiquito de aquí Entonces, así igual vemos que este término de aquí es semejante a este de aquí Porque tienen las mismas letras, es decir, la x y la y Aquí en los dos Con sus mismos exponentes, que es el 2 No importa esta fracción, no importa este 8, los numeritos, esos no importan Nada más importan las letras y los exponentes Así igual vemos que aquí este término no va a ser semejante a este Porque aunque tengan la misma letra, no tienen el mismo exponente Y aquí, aunque estas dos letras estén aquí también Aquí hay una z, pero aquí no Así que no tienen las mismas letras, los dos términos Por lo tanto, no son semejantes Ahora, este término de aquí es semejante a este término de aquí Porque tienen las mismas letras No importa el orden en el que aparezca Simplemente importa que estén las mismas letras con los mismos exponentes Ahora, aquí aparecen muchos términos algebraicos Intenten ustedes averiguar cuáles de ellos son semejantes con otros términos Gracias 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 Gracias